Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N-A-Y-S-A Dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente me mira y me robo el show Relajada, con una actitud sobrada, los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce & Gabbana, la reina esta noche esa soy yo y delicada Pero fina como porcelana, no me germina cualquiera y amante una viola es acujada Donde llego y pongo presión, mira, dime si no tengo la razón Oh, dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente me mira y me robo el show Y tengo lo que tú quieras, como lo quieras, pero no soy cualquiera Quien lo creyera, aunque de rabia tú estás afuera Tengo esa receta que le gusta a todo el mundo, saca pecho, saca nalga, muévelo, low, low, low Si tú quieres verte como una nena fina, sube ceja, sube cara y báilalo, low, low, low Dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente me mira y me robo el show Los diamantes, eso es lo que yo espero tener, zapatos, carteras, anillos, pulseras Que mi limusina yo llegue a donde quiera y que lo que me ponga todo el mundo lo quiera Que lo que yo cante lo copie cualquiera, le gusto a la gente porque soy a mi manera Curioso, en mi ritmo contagioso, dime si conmigo tú no la pasas cool Que mi flow está cool, mi peinado cool, mis uñas está cool Arete es cool, mi blusa está cool, mis botas son cool Valgo más dinero que BMW porque mi flow está cool, mi peinado cool Mis uñas están cool, mis guantes son cool, mis sombreros cool, mis botas son cool Valgo más dinero que BMW Dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente me mira y me robo el show Dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente me mira y me robo el show Oh, DJ largo, DJ largo Súbele al voltaje, con lo algo salvaje, el ritmo records F-A-R-I-N-A Yo soy Farina No, 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 no No, 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 no